Las disidencias y la interseccionalidad son un aspecto sustantivo del discurso feminista del día de hoy. Por ello, los corpus literarios que sustentan estas teorías reflejan estrategias para construir puentes entre sectores sociales. Son el tejido que le da sustento al discurso de igualdad y oportunidades para todes. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana del curso. La hemos llamado Feminismo Interseccional, reconocimiento constitucional a nuestras diferencias.